El secretario de Salud, Álvaro Arceo Ortiz, acompañado del alcalde de Escárcega, Atilano Mosqueda Guayo, entregó dos ambulancias y 12 camionetas pick-up al Hospital General Dr. Janel Romero Aguilar y a la Jurisdicción Sanitaria Nº 2. El secretario de Salud destacó que con esta entrega se valida el compromiso del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de generar condiciones para contar con un pueblo sano y fuerte. El alcalde de Escárcega, Atilano Mosqueda Aguayo, dio el banderazo de inicio de construcción de jagüeyes, ahora en la comunidad de Chan Laguna, con lo que se continúa trabajando para llevar los beneficios a la gente productora del campo campechano.